bueno aquí vamos a pintar vamos a pintar un azulejo 20 por 30 vamos a pintarlo con pinturas al óleo es oil paint, we are going to paint on ceramic tile ok bueno pues y empezamos con blanco titani le ponemos un poquito de aceite linaza para que resbale la pintura bueno ahorita vamos a hacer una pirámide maya chichen itza the main temple chichen itza el templo maya ahora que le ponemos azul turquesa blanco titanio colores de atardeceres ojo de amarillo naranja son pinturas al óleo me gusta usar pinturas al óleo porque los hago con los dedos y pues puedo desvanecer con los dedos por eso los pinto los pinto al óleo si los pintar en acrílico el acrílico no no se no se disuelve igual difumina igual asa ok acercatada banjo la águerilla a en águerima embate master Ya le echamos violeta Porque ya está bajando el atardecer Es como que el sol está bajando Hola, hola, have a look Aquí le ponemos unos arbustos a lo lejos Este es verde, verde sabia Recuerden que estamos, vamos a pintar una pirámide maya Chichen Itza, the main temple Chichen Itza, el sagrado templo maya Ok Vamos a empezar con el café Vamos haciendo La parte número uno El piso de hasta arriba De la pirámide Este es verde, esta es verde, El saludo Ahora le estamos haciendo las escaleras Estamos haciendo los 365 pasos en el día del año Estoy jodiendo, bueno es un montón de pasos, pero no sé exactamente cuántos Estamos haciendo los 365 escalones No, es bromas Son 365 escalones en la verdadera Chichen Itza Que son los días de la niña Son 5.0 ¡Gracias! 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 Es verde fluorescente Vamos a poner allá la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Hola! Hola, pintamos de cerámica Chichen Itza El templo de Mayan Muy bien Una de las 7 heridas del mundo Esta es la pintura de oil, pintamos de cerámica ¿Cuánto es este tamaño? Este tamaño es $20, el tamaño es $30 El tamaño de la costa Los mañanes Los mañanes Los mañanes ¿Y los mañanes? ¿Cuál es el precio de los mañanes? $1 por $70, $2 por $30 ¿Crees que va a ir a un lugar en el bar? Yo pensaba que ese es $10 Y es $15 ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de luz un poco de magneto la pirámide maya Chichen Itza el templo de Mayan ¿No has estado en Chichen Itza? No Oh, es muy bien Este es mi primer lugar en México Oh, sí Puedes elegir un lugar En Vida Maya, tenemos muchos lugares para visitar Sí, no hemos ido a muchos lugares Vamos a Xau Ha Oh, Xau Ha es muy bien Sí, pero no puedo hacer nada porque estoy embarazada Pero no me permiten hacer nada No Ahora puedes ver la vista Sí Sí No 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 Terminamos la pintura Chichen Itza, una de las 7 maravillas del mundo, pintura al óleo sobre azulejo.